Esta casa es una casa de unidad cerrada, con piscina, con todas las de la ley, con piscina, con sauna, con turco. Esta casa tiene el garaje, el primer cuarto en la parte de abajo, este es el primer cuarto. Este es el primer baño, el baño de abajo, aquí va la laundry, la lavada y la secadora, esta es la cocina, esta es la sala comedor, aquí tiene un patiecito trasero, que sale a un parque público, esta es la cocina. Ahora subimos al segundo piso, con las escaleras, aquí tenemos un cuarto, un baño y una cocina. Ahora vamos al segundo piso, tiene escalas de madera, tiene piso de madera, perdón. Este es el segundo cuarto, con su clóset y la vista al parque, tiene una vista al parque. Estas casas tienen techo de teja, de teja de barro, que son muy bonitos. Este es el segundo cuarto, este es el tercer cuarto, o cuarto principal, que tiene vices también para el parque. Este cuarto, este cuarto tiene su baño, su clóset, este es el baño de la pieza principal. Este es el tercer cuarto, este es el cuarto principal, o tercer cuarto. Ahora vamos para el cuarto cuarto, también con su clóset y con vista al frente de la casa. Esta tiene una vista muy bonita al frente de la casa. Estas casas están cerca de dos lagos muy bonitos. Este es el tercer baño. Este es el tercer baño. Y este es el quinto cuarto. Esta casa tiene cinco cuartos, tres baños. Está vendiendo en 250 mil dólares. Llamar a Sergio Jaramillo, 239, 645, 60, 17, en Miami-Dade. Esta casa está en Miami-Dade. A cinco minutos de la Palmetto, en una unidad cerrada muy bonita. La administración vale 150 pesos al mes. Con piscina, con cancha de tenis, con cancha de gol, con cancha de microfútbol. O el que debe llamar a Sergio Jaramillo, 239, 645, 60, 17. Muchas gracias.